El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un mensaje telefónico advirtió que es necesario escuchar las palabras del líder libio, Muammar Gaddafi, quien dijo que la guerra será prolongada. Hoy pasaron cosas importantes en Libia, salió Gaddafi, la voz de Gaddafi, pues. Sabemos, quienes lo conocemos, sabemos que esa es su voz. Entonces, ojalá la propuesta venezolana y de la Unión Africana y de muchos otros amigos del mundo se concretara, detengan esa locura. El imperio yanqui y sus aliados, los viejos imperios europeos, es una locura lo que está ocurriendo en Libia. Ahora, Gaddafi ha dicho hoy algo, no, que hay que oír. Esta guerra será larga, dijo. Esta guerra será larga. No hay que olvidar que ahí vino amasándose una revolución.